18 Preguntas sobre el Diablo ¿Con qué animal es descrito el diablo en Génesis? Con la serpiente, Génesis 3, 1 ¿Cuál es el significado del nombre diablo? Es acusador, Apocalipsis 12, 10 ¿Qué libro bíblico describe a Satanás rodeando la tierra? El libro de Job, Job 1, 6 ¿Por el cuerpo de qué hombre luchó el arcángel Miguel contra el diablo? Por el cuerpo de Moisés, Judas 1, 9 Completemos el texto Sé sobrio y velab, porque vuestro adversario el diablo, como rugiente anda buscando a quien devorar León, 1 Pedro 5, 8 ¿A qué rey incitó Satanás a realizar un censo en Israel? A David, 1 Crónicas 21, 1 ¿Cómo se llamaba la mujer de la que Jesús expulsó siete demonios? María Magdalena, Marcos 16, 9 ¿Quiénes decían que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belzebú? Los fariseos, Mateo 12, 24 ¿Cuántos años será atado el diablo según el libro de Apocalipsis? Mil años, Apocalipsis 23 ¿Yo veía a Satanás caer del cielo como un...? La respuesta es... Rayo, Lucas 10, 18 ¿A cuál de estos discípulos Jesús llamó Satanás? La respuesta es... A Pedro, Mateo 16, 23 ¿A qué hombre le dijo Pablo, hijo del diablo? La respuesta es... A Elimas, Hechos 13, 8, 10 ¿Qué rey de Israel era atormentado por un espíritu maligno y se calmaba con el arpa? La respuesta es... Saúl 1 Samuel 16, 23 ¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús en el desierto? La respuesta es... Tres veces Mateo 4, 5 ¿Y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y él? La respuesta es... El falso profeta Apocalipsis 20, 10 ¿Quién dijo... El dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? La respuesta es Pablo, 2 de Corintias 4, 4 ¿Cuántos cerdos en total murieron en Gadara cuando una legión de demonios entró en ellos? 2.000 cerdos Marcos 5, 13 ¿De qué apóstol se dice que Satanás entró en él? La respuesta es... Judas, Juan 13, 27 Amén El dios de este siglo